Soy una persona bastante inquieta con la informática y pues a nivel educativo estaba buscando programas que me ayudaran a reforzar un poco esas competencias informáticas para mi labor docente. Me inscribí en un programa que tiene el Ministerio de las TIC junto con la Fundación Alberto Merani que se llama Hacia TIC como orientador TIC y nos pidieron que fuéramos multiplicadores dentro de la institución que hiciéramos proyectos que fueran en pro del mejoramiento de las competencias TIC dentro de la institución educativa. Se reunieron a varios padres de familia con la idea de empezar a proyectar el trabajo de la institución hacia la comunidad y que mejor que el proceso de las TIC para que los padres de familia tuvieran una herramienta para que se acercaran un poco más al trabajo que están haciendo los hijos dentro de la institución. Antes no tenía conocimiento de cómo encender un computador y con la ayuda del profesor de aquí del colegio ha aprendido y ya ahora estoy estudiando la licenciatura infantil en virtual. El año pasado inicié el curso acá en el colegio donde el profesor me hizo la invitación pues ya que hacía parte aquí de un grupo aquí en el colegio. Decidimos buscar de acercar la comunidad a todas esas herramientas informáticas. Uno, como beneficio para la institución porque acercamos a los padres de familia a la institución educativa. Dos, logramos que los padres de familia empiecen a acompañar a sus hijos en los procesos educativos ya que ellos se mantenían al margen porque no conocían nada de tecnología. Para mí sí me gustaría que todo el mundo se involucrara, todo el mundo aprendiera, entrara más en la cuestión de la informática, del internet, porque es muy bueno, es muy bonito conocer más ya que los computadores pues nos brindan todas esas informaciones que a veces nosotros desconocemos y que ahí pues son unas tips de mucha ayuda. Bueno, las expectativas es que nosotros logremos reducir el analfabetismo que hay con las herramientas informáticas en el corregimiento y que a través de esas herramientas ellos encuentren otras oportunidades además de las que tienen para que puedan mejorar su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!